Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Toda oportunidad debe ser aprovechada. ¿De qué te hablo? Sagitario, Dinero, Negocios, Finanzas. Para comenzar, oye, vas a tener muy buena suerte, muy buena fortuna, porque una serie de eventos, cada cual más feliz que el otro, pues, oye, estarán en tu favor. Es la situación ideal. El problema es que quizá no actúes como es debido. Es como cuando, vamos, te doy un ejemplo, no me tomes literal, pero como cuando la persona que va a cambiar tu vida por completo llega a tu casa y no la tratas bien, no le invitas algo de beber, de comer, no la invitas rápidamente a sentarse, a estar cómoda, en fin. Algo así, ¿no? Como que se produce una cosa extraña, una cosa áspera que no termina de cuajar. Entonces se produce el desconcierto y obviamente la pérdida de la oportunidad. Esto no debe ocurrir de ninguna manera. ¿Por qué? Obvio, porque vamos, perderás, ¿no? Pero además, porque a partir de esto se puede iniciar una serie de cuestiones muy positivas para ti, para tu situación económica, financiera, nuevos contactos, incluso, mira, hasta posibilidad de viajes. La cosa se ve en grande. Por lo mismo, entonces, toda oportunidad que se presente debe ser aprovechada al instante y a todo aquel que se aparezca en tu camino ofreciendo algo así parezca poco. Oye, trátale a cuerpo de rey para que quede un buen recuerdo, para que las cosas se den tal y como se nota que están predestinadas para ti. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Estás en posición de aprender. ¿De qué te hablo, Sagitario Trabajo? Bueno, obvio, siempre estamos aprendiendo. Eso es un proceso inacabable, eterno, permanente. Pero, en tu caso, te lo digo porque, de pronto, puedes plantear tú ciertas cosas que van a sonar mal, van a sonar como exigencias, como demandas. Y puede que te enfrentes, pues, a la reacción negativa de un superior que te cantará, pues, unas cuantas verdades diciéndote, Oiga, usted está en posición de aprender, no de exigir. Por ahí va la cosa, ¿no? Es como que quizá, pues, te falta aún y puede que tú estés sobrevalorando tu propia capacidad, tu propia intervención. Y la realidad, pues, diste mucho de lo que realmente has logrado o estás en capacidad de ofrecer. Esto no está mal. O sea, uno se adapta a la realidad y ya está, ¿no? El problema es si por ahí, pues, hay ciertas ideas equivocadas, uno se envanece, uno, pues, se vende por más de lo que vale, cosas así. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Hay que ser absolutamente realistas. Hay que reconocer capacidades, virtudes, defectos, falencias, carencias, todo eso, llegar, pues, a la aritmética necesaria para decir, bueno, sí, pues, mi valor es este. Y como tal, me he de conducir y como tal, tendré derecho a ciertas cosas y, pues, a otras todavía no. El tiempo lo dirá. Así que, ubícate para que no te ubiquen a la fuerza. ¿Vale? Un encuentro feliz con un pero. ¿De qué te hablo, Sagitario? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Sí, se ve, pues, que habrá una suerte, pues, de comunión de almas, de encuentro, de coincidencia. Tendrán, pues, muchas cosas en común. Puede que hasta ciertas historias compartidas. O sea, bastantes coincidencias. Más que lo usual, ¿no? Pero, a pesar de esto, que ya suena bien y, como digo, pues, que genera un encuentro feliz porque uno, pues, comparte cosas gratas y tal, habrá algo ahí que no terminará de redondearse, que no terminará de evidenciarse como algo perfecto, ideal. Hasta cierto punto se podría decir algo forzado. Ojo, esto no invalida a la persona ni la posibilidad y tal, ¿no? Pero puede que ambos hagan un esfuerzo adicional para tratar de que las cosas funcionen. Pero esa palabrita en el amor, esfuerzo, no suele ser la mejor, ¿no? Porque la idea, lo ideal, es que todo fluya. Que no haya esfuerzo alguno, ¿no? Porque si uno tiene que poner un poco más de lo necesario, es porque, en verdad, la cosa no funciona de manera natural, espontánea. Entonces, todo se convierte en una suerte de ejercicio racional antes que un ejercicio que no existe porque se da simplemente en un encuentro emocional, sentimental, afectivo. En eso que genera que ambos se deslumbren sin siquiera entender cómo ni por qué. Bueno, pues, esto puede ser interesante, bonito, feliz, pero algo frío. Piénsalo mejor. Urge llegar a un entendimiento. ¿De qué te hablo, Sagitario? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, de no ocurrir, oye, francamente, te diría que la relación peligra. Ya se están percibiendo indicios de ruptura, o como mínimo, una pauperización, un empobrecimiento del vínculo, ¿no? Los sentimientos, pues, parece que se quedaron por ahí, en algún lugar, en el pasado, y la cosa, pues, no ha progresado, no ha avanzado. Más bien, parece que ha habido cambio en ambos, pero no para mejorar la relación, sino todo lo contrario. Entonces, es una situación bastante complicada. Por ello, digo, urge llegar a un entendimiento, que se arreglen, que traten, pues, de encontrar una solución, lo que sea mejor, y sobre todo encontrar qué les llevó a esto, ¿no? ¿Qué condujo a esta situación? Yo, por lo pronto, podría decir que quizá ha habido un exceso de actitudes defensivas, seguramente porque la contraparte ha sido, pues, algún tipo de actitud ofensiva. Entonces, cuando uno necesita esto de escudos, es porque se siente atacado. Por ahí comiencen a investigar qué ha pasado, lleguen a entenderse, lleguen a comprenderse mejor. Hay que rescatar esta relación, pues, lo más que se pueda. De lo contrario, pues, bueno, habrá que llegar a un amistoso final. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas, que en verdad no son especializados. Busca en Google, el mejor horóscopo de hoy, y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.